Buenas, bueno, les cuento que esta semana no sé si voy a tejer mucho, tengo un montón de cosas que tengo que hacer de otro trabajo que tengo, también de algo que estoy estudiando, pero bueno, voy avanzando un poquito. Les cuento que en vez de tejer, estuve destejiendo, no sé si vieron el video, si no se lo dejo por acá linkeado, el video donde estoy acomodando el cuarto de costura, bueno, y encontré un montón de tejidos sin terminar o mínimo estritas, con el ovillo entero sin cortar, así que por ejemplo, encontré esta. Miren lo que es. ¿Ven que tiene mini lentejuelas? Está doble en realidad. Son dos hilos, los dos son sedificados. Me pareció re lindo, así que bueno, tengo que ver qué puedo hacer, pero bueno, destejido, era una muestrita más o menos de este tamaño, destejida, así que bueno, vamos a ver con qué la uso. Y después les cuento que estuve avanzando bastante más con el saco, ahí les muestro. Esperen que me... Ahí está. Miren, tengo más partes tejidas, esta lo estoy haciendo al final de un largo de 9 cuadraditos, así que tengo acá 9, acá 9 y acá tengo 4 que sería para la espalda, la parte del medio. Pero me parece que hice un error, voy a tener que destejer uno, ¿por qué? Porque hice que me terminen estos dos de 9 en violeta, no miento, uno en violeta y uno en naranja, y tendría que haber hecho uno al revés, para que no me queden de un costado del otro el mismo color. Así que lo más probable que haga es destejer entre alguno de estos y por el cuadrado del otro lado, para que quede bien democolor. Así que veré. Bueno, por ahora tengo eso, no tejí nada más, tengo todavía este hilado, que tengo ganas de hacer unas colitas per pelo y probar, pero bueno, veremos. En la semana les voy a ir mostrando el resto. Buenas a todos, como ven, sigo con el saco. Hoy es sábado, son las 12 y 20 del mediodía, y bueno, estoy cosiendo. Por suerte ya no tengo que hacer más cuadraditos. Tengo, me falta uno solo, que hacer que es el que voy a grabar para el tutorial. Ese sí puedo, la idea es grabarlo ahora en la semana. Así ya está. Y puedo continuar cosiendo el saco. Y también lo que seguro ustedes todavía no lo están viendo, pero bueno, estoy acomodando el cuarto del fondo, que va a ser todo de bordado y tejido, para poder seguir haciendo todo esto allá, y tener un espacio mejor para grabar con mejor luz y todo eso. Bueno, sigo con esto. Buenas, hoy es domingo 29 de septiembre, más en un rato ya tendría que estar editando y publicando el video. Pero bueno, les quería mostrar los que me siguen en Instagram y algunos de los que habrá visto también acá en YouTube. Estoy trabajando con un nuevo material. Se los pongo así porque es muy transparente, no sé si estará enfocando la cámara. Bueno, es un material que lo estoy usando para punto cruz. La verdad me gusta cómo está quedando. Pero no es un material para punto cruz, ¿sí? Es para mosquitero, para los mosquitos, ¿sí? Los que se ponen las ventanas en la puerta. Y la verdad me gusta el resultado que está quedando. Estoy usando macramé. Es un hilado algodón tipo sedificado, mercedizado, de tres cabos. Es bien finito. No sé si se llega a ver algo. Es bien finito, pero me gusta cómo está quedando. Estuve haciendo otras mini pruebitas. Acá lo estuve usando doble. No sé si se llega a notar. Ahí luce doble. Ahora les muestro más de cerca. Acá luce simple, pero me salió mal el dibujito. Pero bueno, estuve un poco con eso. Un poco más tejiendo el saco, avanzando. Y después estuve avanzando un poquito más. Esto sí es una tela. Se llama cañamazo panavé. 30. Miren, no me falta tanto. Este es el que llevo así en una cartucherita a todos lados. Y cuando tengo ratito libre lo voy haciendo. Miren. Está quedando lindo, me parece. Me gustó cómo está quedando. Me gusta esta tela. El problema es, en el borde se nota un poquito que se deshilacha. Tengo que ver qué puedo hacer para que los bordes me queden prolijitos. Pero bueno, me falta poco para terminarlo. Así que... Y no estuve haciendo mucho más estas semanas. Como trabajo ustedes, algunos saben que trabajo en colegios. Entonces cierre de notas. Se está complicando. Pero bueno, espero dentro de un poquito ir avanzando un poquito más. ¡Hasta luego!